Si te gusta el movimiento, todo uno empieza a mirar Por favor, no hay cada vez más en Puebla, baila así Se pierden en el momento, una vez yo la vi Paseando en la calle, sin saber qué decir Yo me puse a bailar, y te pido perdón Soy de pocas palabras, pero mucho mejor Te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa Como cata mariposa ¡Tomo mal de colores! Yo te quiero llegar, no con colores Yo te quiero pintar, ¡eh! No importa la gran sí, se pierden en el momento Al tiempo, dicen así, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, un poco pañada de más Recordan, bailan, sí, se pierden en el momento